Tenemos en reno, en copo, en pino. Esta cascada es nueva, nada más tenemos ahorita en color cálido, si va a llegar en multicolor y en blanco. Tenemos este paquete navideño, o paquete de figuritas navideños, son 20. El día de hoy estoy aquí en Plaza Isasaga 89, estoy saliendo del elevador, es el piso 7, y desde aquí lo único que voy a hacer es darme vuelta hacia mano izquierda. Vamos a grabar una tienda de luces que les quiero presentar, y si se dan cuenta nada más voy a caminar hacia mano izquierda, está súper, súper céntrico y muy cerca del elevador. Les digo, es piso 7, y como pueden darse cuenta ya llegamos, está inmenso la tienda, tiene bastante, bastante luz navideña, muy buenos precios, para que ustedes vengan a visitarlos, y si quieren revender también, o si quieren hacer compras personales. Nos va a atender el señor. Fernando. Buenas tardes, ¿qué número de locales? Es el piso 7, local I714, lado Isasaga. ¿Tienda se llama? Mijau. Mijau. ¿Por dónde empezamos? Miren, aquí tenemos toda la serie de 50 luces, son de 2.5 metros, de largo, y están en 22 pesos por docena. Tenemos varios colores, hay verde, hay rosa, hay morado, multicolor, cálido, rojo. Tenemos de 100 luces. Aquí van a encontrar generalmente sus precios, miren. Tenemos en, están 31 pesos por docena. Tenemos este, blanco, blanco con azul, cálido, multicolor, morado con blanco, verde, morado con rosa, rojo. Tenemos una gran variedad de colores en ese, en ese tamaño. Igual que en los de 140 luces. Esos nada más vienen en presentación con cable verde. Son de 140 luces, están en 40 pesos por docena. Tenemos blanco con azul, colores y cálido por el momento. Tenemos aquí los diamantes, de 5 metros. Esta serie, así se llama, 5 metros. Son 84 focos. Está en 40 pesos por docena. En blanco, multicolor, blanco con azul. Acá tenemos los de 300. Esta es una serie que se vende mucho. Es de 15 metros. Está en 77 pesos por docena. Es importante especificar que la docena, si se la pueden llevar de colores surtidos. En cualquier serie. Si es mayor de tres piezas, es de un solo color. Y es un solo modelo. Y si es por caja, de la misma manera. Solo por docena se le puede surtir los colores. Y de este también hay varios colores. Azul, rojo, blanco. Les van a vender de diferentes piezas como ustedes lo pidan. Nosotros les vamos a dar ahorita el precio por docena. Y ya ustedes, si quieren, hasta por caja, les pueden ofrecer ello. Acá tenemos los destellos. Que son de 300 luces. Miden 5.4 metros. Y están en 92 pesos por docena. Igual el foco B8. Está en 100 pesos por docena. Mide 15 metros. Son de 300 luces. Y ahorita tenemos dos colores. Que es el multicolor y el cálido. Acá tenemos otras series. Estas son series de 500 luces. Tenemos en presentación unicel. Que viene en esta forma. Y tenemos en cajita. Que vendrían siendo series como las que están allá arriba. Es la misma serie. La que viene en su caja rectangular. Solamente cambia la presentación. Y obviamente el precio. Estas están en 168 pesos por docena. Y estas están en 118. Uy, si baja. Si, son alrededor de 50 pesos. Pero es a cuestión del gusto y de clientes. De estos tenemos 25 colores diferentes. Y ahorita pues hay mucho surtido. Va empezando la temporada. Todo el mundo se va a surtir. Y tienen ahorita pues bastante, bastante variedad. Tenemos de 800 luces. 265 pesos por docena. De ese tamaño si nada más son los tres colores que se manejan. Estos que ven. Blanco, cálido y multicolor. Pero son 800 luces. Son 40 metros. Tenemos acá arriba las de 400 luces. De estas de 400 hay muchos colores. 127 pesos. 127 pesos por docena. La docena recuerden si pueden llevar ustedes. Si, ahí si pueden llevar. Tres azules, dos multicolor, dos blancas con azul. Si llevan, si juntan las 12 se les da ese precio. Si llevan tres tiene que ser de un solo color. Ok. Igualmente por caja. Recuerden que también por mayoría que son tres piezas. También se modifica el precio. Sube un poquito, pero no mucho. Acá de este lado tenemos toda la serie de 300 también en unicel. Que también ya anteriormente se las enseñamos en la caja. Este está en 98 pesos por docena. También tenemos más de 20 colores diferentes. Blanco, rosa con cálido. Multicolor con cable verde o con cable transparente. Verde morado. Blanco con rojo. Morado, blanco con azul. Morado, verde. Así tenemos varias, varias combinaciones. De aquí tenemos la manguera. ¿Este qué precio queda? Perdón. Esta está en 98 pesos por docena. Por docena. Sí. Luego de aquí. Aquí tenemos las mangueras planas. Todas las mangueras son de 10 metros planas. Es caramelo o la de gel normal. La manguera plana es como si fuera una tira de led, nada más que viene cubierta con el gel. Viene aplastadita. Viene aplastadita. Sí, esa viene de 10 metros y está en un costo de 124 pesos por docena. Tenemos las de caramelo que se venden muy bien multicolor, blanco con azul y blanco con rojo. Estos son tres colores, son de 10 metros y están en un costo de 146 pesos por docena. Si quieren por caja, aún baja más. Tenemos estas, que son todas las mangueras, tenemos cálida, verde con azul, rosa con blanco, azul con cálido, blanca, roja con azul, de colores, blanca morada y todas estas que siguen acá de este lado. Estas están en 114 pesos por docena o por caja están en 108. Acá tenemos otro tipo de series más, más decorativas de 2.7 metros está esta. Vienen las esferitas de diferentes colores, miren. 2.7 y esta está en 89 pesos. Tenemos este paquete navideño o paquete de figuritas navideños son 20 y está en 72 pesos. Por docena. Al igual a estas estrellas que también se venden mucho, son estrellas marmoleadas. Esas son de 3 metros igual y están en un costo de 83 pesos. Por docena. Por docena. Acá tenemos las pinzas, estas ya son los de los anteriores, están en oferta, están en 50 pesos. Si ustedes piden el catálogo, viene en la lista a lo mejor un poco más caro, pero ya aquí en la tienda están en 50 pesos. Tenemos este tipo de focos, son 10 focos. Y están en 98 pesos, en blanco o en cálido. Aquí tenemos las redes de 320 luces. Tenemos la red normal. Esa por docena está en... Diferentes colores, está súper bonito. Esa es la foco normal. Está en 116 pesos por docena. Es de 320 luces, mide 2 metros por 2 metros. Tenemos tanto multicolor cálida o blanca, o multicolor cable verde. Blanca con azul también. Y esta que es tipo micrófono, esta es tricolor. Un solo foco, es bicolor, trae dos colores el mismo foco. Esa está... Está súper novedosa esta, me gusta. 139 pesos por docena. Esta es la bicolor. Acá tenemos las cascadas. Tenemos cascadas de 4 metros, que son las cascadas de 200 luces. Están en 65 pesos por docena. Tenemos multicolor, tenemos cálida, blanca y blanca con cálido. Tenemos las de 300 luces de 6 metros. Esas están por docena en 92 pesos. Tenemos cálida, multicolor, blanca con cálida, rosa con morada. Rosa con cálido, azul, blanco con verde, blanco con rojo. Y tenemos esta, que es... Esta nada más es de destello, es blanca. Y nada más tiene un pequeño destello. Esa no tiene movimientos más que se le ve aquí. Es como para decoración de bodas o otro tipo de cosas, que sí las voy a ocupar en el año. Tenemos las cascadas de 400 luces. Esas están en 121 pesos por docena. De esas sí nada más tenemos los colores básicos. Es la blanca, la cálida y la multicolor. De igual forma tenemos las de 500 luces, que son de 10 metros. De esas tenemos en multicolor, tenemos en cálida. Tenemos en azul, blanca con cálida, blanca con azul y en blanca. Y esa está en un precio de 147 pesos por docena. Mide 10 metros. Ese es un producto de los que más se venden. Siguen las cascadas de 12 metros. Nada más tenemos blanca, multicolor y cálida. Y está en 171 pesos por docena. Mide 12 metros. Siguen las de 15 metros. Igual, blanca, multicolor y cálida. Y están en 225 pesos por docena. Y de ahí siguen las cascadas de 1000 focos. Son las de 20 metros. Y están en 285 pesos por docena. Y de la misma manera, multicolor, blanca y cálida. Recuerden que estamos en Isastaga 89, piso 7. La tienda lleva por nombre Nihao. Y es lo más novedoso que está ahorita en luces navideñas. Esta cascada es nueva. Nada más tenemos ahorita en color cálido. Sí va a llegar en multicolor y en blanco. Está en 177 pesos por docena. Es de 300 luces y mide 6 metros. Está súper bonita. Todos los focos tienen cálida. No es que un foco sí y un foco no. Esta sí, todos traen cálida. Tenemos esta cascada de diamantes. Es de 500 focos, mide 10 metros. Está en 157 pesos por docena. Esta se vende mucho por el tipo de colores que da. Ese es otro tipo de foco. Súper llamativas. Sí. Son muy bonitas. Acá tenemos las cascadas de destello de 20 metros de mil focos. Esa cascada la tenemos en tres colores nada más. Multicolor cálido y blanca con cálido. Esas están en un costo de 258 pesos por docena. Con 20 metros, mil focos. Por docena les estamos dando el precio, chicas. Ellos también les trabajan precios por mayoreo y precios por caja. Acá tenemos esta cascada que es de 10 metros. Es foco B8 y es foco tricolor. Un foco trae tres colores. El mismo foco. Esta no trae cambios. Así siempre se va a mantener. Esas están 217 pesos por docena. Acá tenemos la normal, la de foco B8, pero de foco normal en blanco o en blanco con azul. Y está en 180 pesos por docena. En cable blanco o en cable negro. Como ahora sí que es cuestión de gustos. Acá de este lado tenemos puntas de árbol. Pequeñas. Esta está en 33 pesos por docena, la punta de árbol. Hay tres colores. Cálido, blanco y multicolor. Tenemos esta que es un poquito más grandecita. Está en 39 pesos. Tenemos tricolor. Tenemos cálida y tenemos blanca. Y tenemos estas otras. Que están en 47 pesos. En blanco con azul. En blanco, en multicolor y en cálida. Son pequeñas. Son pequeñas. No, ahorita no trabajamos grandes. La más grande. Acá tenemos algo de figura. Tenemos la Virgen de Guadalupe. Que está en 109 pesos por docena. No trae cambios. Es RGB. Los cambios ya se hacen solitos. Solito va cambiando. Es de acetato y es de muy buena calidad. No es delgadito. No es algo que se rompa. Si lo quieren para envío. No se preocupen de que se vaya a romper. O que les vaya a pasar. Sí aguanta. Se ve como plastificado. Tenemos estos que están en 117 pesos por docena. Pino, muñeco de nieve y Santa Claus. Aquí tenemos un árbol de fibra óptica. Todos tenemos en color y en cálido. Está en 1560 pesos mayoreo. El árbol si entra desde 3 piezas en adelante. Los puede surtir. Porque son otro tipo de productos un poco más caros. Este es de 2.4 metros. Todo es de fibra óptica. Y en las puntas trae foquitos aparte. Ya viene integrado así como lo ven. Así. Foco. Y la fibra óptica que está de este lado. ¿Qué tamaño? Este es de 2.4. Está en 1560 pesos. Tenemos este que es de 2 metros 10. Está en 1400 pesos. Este trae unas velitas. Trae unas campanas. Y trae la fibra óptica. Esos son para que ya nada más ustedes lleguen y los abran. Los acomodan y ya. Ahí está. Acá tenemos estas series de cortina que son. Se venden bastante bien. Tenemos en reno, en copo, en pino. Todas son renos con estrellas, copo con estrellas. Muñeco de nieve con estrellas. Están en un precio de 150 pesos mayoreo. Y todas son de acrílico. No es plástico sencillo, ni tampoco se rompen. Son de acrílico. Estrella grande y estrella chica. Igual. Todas son parejas de 150 pesos por 12. Súper bonita para que vengan, les digo, a visitarla. ¿Tienes piso 7, por favor, local? Y 714 helado y sasaga. Nosotros, toda la mercancía que tenemos, cuenta con sus normas de seguridad, la norma oficial mexicana. Nuestro cable, aunque sean series chinas, porque todo es chino. Nuestro cable, si cumple con las normas, y aparte es cable anti-flama. Tenga la seguridad de que no se le va, aunque tenga un corto por parte de su instalación. O cualquier desperfecto que luego lleguen a pasar con las instalaciones. Entonces, la serie no se prende. Todo, desde el control y el cable, son anti-flama. No le pasa nada y sí tiene esa garantía de que no se le va a prender. Para que ustedes se vayan más contentas. Y el cliente, al final, lo compra con mayor seguridad. Claro. Sobre todo, por ejemplo, las mangueras, todo eso. O sea, todo. Todos los controles son anti-flamas y todos los cables son anti-flama. Si vienen directamente a la tienda, les podemos hacer ahí la prueba de que no se van a perder. También por aquí van a tener ellos todo este tipo de decoración. Está súper económica. Porque miren, por ejemplo, aquí tienen este tipo de bolsitas. Que vienen seis tamborcitos. Tienen un costo tan solo de 10 pesos. Y así como este, pues hay diferentes accesorios. Como este tipo de cajitas por acá. Miren. Estos ya saben que también se venden bastante. O botitas así como en unicel, pero decoradas. Por ejemplo, esta también es en unicel. Quedan súper novedosas. Lentes por acá estoy viendo, miren. Este sí solamente por paquetito. Dice que tiene un costo de 198 pesos. Y viene una docena. Por acá también decoraciones como en fieltro. Vienen renitos. Ositos de nieve, el muñequito y santa. Este dice que tiene un costo igual de 198 pesos la docena. Y por acá este tipo de letreros, miren. ¡Feliz Navidad! Vienen en doradito. Y tienen un costo de 30 pesos. Hay hojitas así, o ramitas. 15 pesos nada más. Vienen dos. Viene uno en rojo y viene uno en dorado. Oh, miren. 15 pesos todas estas. Son también modelitos nuevos. Estas están en un costo de 10 pesos. Esta es diferente. Y bueno, ya es cuestión de que ustedes vengan directamente aquí a tienda. Y puedan estar checando todo lo que hay. Porque pues constantemente también les están llegando modelitos nuevos. Miren, moños, regalito así. Estos todos son de 10 pesos, ¿verdad? Miren. Todo para la decoración. Moñitos así. Y detallitos. Y ya saben que también trabajan el inflable, chicas. Tienen muchos modelos. Lo tienen súper económico. Nada más es cuestión de que ustedes vengan a elegir. Por ejemplo, aquí afuera, pues por falta de espacio más que nada. Nada más ellos exhiben pocas piezas. Pero al entrar a la tienda ya les pueden presentar todos los modelos que hay. Y les dan precio por precio. Por ejemplo, este sabrás qué precio tiene. 1.200. 1.200 este de renito. Y por ejemplo, el cascanue es. En 1.350. Pero miren, es de muy buen tamaño. Son como 2 metros, ¿no? 2.40. 2.40. Y todos cuentan con 2. Para que vengan a visitar los esferas. Tienen esfera. Ya les llegó esfera, por supuesto que también la piden bastante. Estos son paquetes así largos. ¿Cuántas esferas? 10 esferas, chicas. El tubo de 10 esferas. Hay diferentes colores. 35 pesos nada más. Chiquitas así, 25 pesos o 20 pesos. Va dependiendo también de las piezas, del tamaño. Pero pues hay bastante surtido. ¿Esta por ejemplo? En 50. 50 pesos se traerá. Con 24 piezas. Así que si están buscando esfera. Ahí miren la más pequeñita. Ahí está. Esta tiene un costo. De 15 pesos. 15 pesos. Con 12 pesos. Con 12. Hay diferentes colores. Y bueno. Les va a estar llegando más mercancía. Va llegando poquito a poquito. Ya saben que también trabajan este tipo de arbolitos. ¿Qué tienen un precio? De 650 pesos. Y bueno. Una vez más. ¿Dónde están ubicados? Estamos en Izazaga 89. Piso 7. Local I714. Hacemos envíos a toda la república. Trabajamos con varias paqueterías. La forma. Nos puede mandar WhatsApp a los números que le vamos a repetir. O que van a aparecer en la pantalla. Nos manda mensaje. Le mandamos el catálogo. Manda su lista. Se le hace la cotización. Y ya este. Posteriormente se realiza el pago. Y se hace el envío. Es muy importante que sí sepan que a veces es un poco tardado. Hay bastantes pedidos. No es. Hacemos todo lo posible por atenderlos lo más rápido que se pueda. Si tenemos un mínimo de envío. De precios. Un monto de envío. Un monto de envío es de 4 mil pesos en adelante. Ajá. 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 El. Tratamos de economizar la paquetería. Está en 350 pesos la guía de 40 kilos. Y aquí en su tienda cuáles son las formas de pago. Tenemos por transferencia, tenemos tarjeta bancaria y tenemos efectivo. Y los horarios de atención. Es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde. Y los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Pues los esperamos con gusto. Aquí tenemos bastante mercancía para venderles y que les va a gustar y que es de bastante buena calidad. De buena calidad sobre todo y de excelente precio para que hagan ventas. ¿Nos atendió el señor? Fernando. A quien le agradecemos por el apoyo para mostrarles a ustedes todo lo que tienen. Y visítenos, los van a estar esperando. Yo me despido, pásensela muy bien. Suscríbanse si es desagrado. Déjenos sus comentarios. Síganos con nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videito. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego.